Este trancazo viene a cargo de el Grupo Regiomontano LMT, recordando a Selena Quintanilla a 25 años de su partida. Tributo, video oficial. Tú es el día en que me muera, tú vas a ser mi amor. Tú es precioso, lo que a mi corazón están matando. Y tus desaires son como puñales que me estás grabando. Y ya no sé qué hacer para cobrar tu amor y que me quieras de nuevo. Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando. ¿Por qué te digo aquí y me dices que allá? Y si yo digo sí, me dices que jamás. Y si quiero salir, tú te quieres quedar. Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo y esto es Tres Grupero. Más de 22 años contigo en Televisa, California. Que nos acerca con el grupazo LMT.